Disculpa Pico, me prestarías tu teléfono, ocupo llamar a Boyfriend y mi cel se quedó sin batería. Hmm, está bien, no suelo prestárselo a nadie, pero como te conozco estoy seguro que no me lo robarás, ¿verdad? Además, de alguna manera tengo añadido a Boyfriend, de alguna manera, desde que se lo presté para jugar Angry Birds, jokes que yo recuerde no lo añadí. Gracias Pico. ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh por Dios! Pico me está llamando. Pico, no esperaba que me llamaras, así que querías decirme algo o solo querías escuchar mi peculiar voz. ¿Boyfriend? ¿Girfriend? P.K.A.C. Pico, no seas igual. SoloSaxi.